No déjeme de tuya, papá Chacón La gente te espera porque tú lo bendigas, papá Chacón La gente te espera porque tú lo bendigas, papá Chacón Dame la luz, mi padre, dame la luz Para vencer lo malo, dame la luz La gente te limpia de lo que es pobreza, papá Chacón Por eso yo te pido que me des vergüenza, papá Chacón Dame la luz, mi padre, dame la luz Quírame con tus fuerzas, dame salud Quítame la vista y los pensamientos, papá Chacón Yo te tengo fe y te agradecimiento, papá Chacón ¡Adiós! 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 Sigo poniendo base de agua, ahí pasamos aquí en tierra Y un paso como puedes tomar un edificio ¿Cómo es OK, muchachos? Tremendo río que se ha borrado terido Tremendo río que se ha borrado terido Oye por haberte mentido contigo Tremendo río que se ha borrado terido Con tus malos pensamientos Tremendo río que se ha borrado terido Tremendo río que se ha borrado terido Por el mal que me hiciste Tremendo río que se ha borrado terido Quería que me quente, remita salación, remita salación que te busqueste, remita salación, muy bien, remita salación de mi Dios, remita salación. Quería que me quente, remita salación.